Conozco a alguien que vive acá adentro Y viaja en el tiempo y se siente incompleto Lo alimenta en dolor y el miedo Y no tiene paz y le dicen ego Y desde acá yo no lo entiendo Y me meto en su juego Y desde acá yo no lo observo Y se esconde de nuevo No voy a quedarme sentada acá Lejos de mi mente Y voy a sentir lo que es Está en el presente Cuando estoy bien ahí viene de nuevo Me atrapa y me frena la ola de miedo Y voy cavando hasta llegar al fondo De mi propio pozo Me hundo de poco Pero ahora subo y me libero No me quedo ahí adentro Y desde acá todo es distinto Siento luz en mi cuerpo Voy a quedarme sentada acá Lejos de mi mente Voy a sentir lo que es Está en el presente Voy a quitarme sentada acá Voy a quedarme sentada acá Voy a sentir lo que es Está en el presente Voy a quedarme sentada acá Voy a quedarme sentada acá Voy a sentir lo que es Está en el presente Lejos de mi mente ¡Suscríbete al canal!